Yo sé que esto no es mucho, pero en algo ayudará para que se hagan las cosas un poquito más fáciles. Dios te bendiga. En esta oportunidad hemos venido con la señora Kim, que nos apoya en todo momento en estas acciones cívicas. Nos hemos hecho presente acá en Tornavista. El pueblo, por primera vez, estamos viniendo acá, nos estamos comprometiendo a regresar nuevamente, a incluirlos dentro de nuestro programa de distribución de alimentos, no solamente a la ciudad, sino también a las dos comunidades nativas que conforman este tan lindo pueblo de Tornavista. El objetivo de nosotros es ayudar a la gente. ¿Y qué recibimos de retribución? La alegría, la sonrisa de un anciano, la sonrisa de un niño, que es lo más importante y lo que nosotros buscamos realmente con este trabajo de acciones cívicas de la de Irandro acá al pueblo. El problema de la extrema pobreza es a nivel nacional y nosotros vamos a estar donde nos necesiten, donde nos inviten y vamos a seguir trabajando en bien de aquellos que necesitan realmente. Como se podrá apreciar, señores, este apoyo social que viene haciendo la de Irandro Pucalpa no es solamente de estos meses, sino que el año pasado también lo ha venido haciendo. Qué bien que entonces la de Irandro Pucalpa no solamente es un ente policial disuasivo, perseguidor, incautador de los enseres ni droga de los narcotraficantes, sino también va en servicio de apoyo social. Creo que esto es muy bueno. Apreciar imágenes de lo que fue la acción cívica realizada en Tornavista, la acción cívica que fue realizada por la Dirección Antidrogas Pucalpa y también la ONG Of The Trail y también la Municipalidad de Tornavista. Allí, como siempre, tanto la Irandro como la ONG Of The Trail, llegando con regalos, llegando con implementos para la población de escasos recursos económicos. Así que ahí podemos apreciar en imágenes a los pequeñitos de nivel primaria, quienes muy ordenadamente y sobre todo entusiasmados de que finalmente las autoridades se hayan acordado de ellos. La Policía Nacional, el coronel Ángel Paz y Fertes. ¿Quién pido un fuerte en caluroso aplauso? A la Comandante, Juan Silva Bocadera, también fuerte en caluroso. A la señora King, de la Comunidad Cristiana, fuerte en caluroso. Señoras y señores, esto es un acto muy importante para nuestra población.